¡Hola a todas y a todos de nuevo! ¡Qué gusto encontrarlos una vez más aquí en Aprende en Casa 3! ¡Hola Itza! ¿Cómo estás? Hola Sohar, estoy muy bien, muy emocionada por estar en otro programa con ustedes. Oye, antes de comenzar, vamos con nuestro amigo Ajo Listo, que es el ajolote más listo y tiene consejos para cuidar nuestra salud y tener una gran actitud. ¡Ay, pues muy bien! ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Sohar, qué buena rima te salió cuando mandaste a ver la cápsula de ajo listo. Sí, es que ya aprendí a hacer rimas. Oigan, allí en casa, ¿recuerdan qué es una rima? No. ¡Sí! Una rima es cuando las palabras terminan con el mismo sonido. El día de hoy realizaremos distintos juegos para identificar y crear rimas. ¡Ay, qué emocionante! ¿Cuál es el primer juego que vamos a realizar, Itza? Vamos a jugar con la tómbola de rimas. ¿Listo? Vamos a sacarla. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ay, muy bien! Vamos a girarla para que podamos sacar bien las tarjetas. ¡Perfecto! Pues en esta tómbola hay diferentes tarjetas con imágenes y palabras. Por turnos vamos a sacar dos tarjetas y crearemos una rima con ellas. ¡Sí! ¡Qué divertido suena! Yo quiero comenzar, ¿puedo? Claro que sí. A ver, gira. ¡Vamos! Y... Gira, 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 gira. ¡Perfecto! ¿Lista? ¿Listo? ¿Listo? Así, sin ver, ¿eh? No, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, ¿eh? ¡Listo! Me salió maceta y estrella. A ver. ¿Hago mis rimas? Sí. En casa, ayúdenme. Algo que rime con maceta. Y algo que rime con estrella. En la maceta se me cayó mi paleta por estar viendo una estrella y hacerme la doncella. Muy bien, me gustó mucho. Te ayudaron allá en casa, ¿verdad? Me ayudaron mucho. Perfecto, pues ahora es mi turno. Y gira, 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 gira. Listo. No veo, no veo. No veo nada. Otra, otra, otra. Guau, perfecto. Y tengo luna y mariposa. Ay, luna y mariposa. Ayúdenos. Yo diría algo como esto. Estaba mirando la luna mientras comía mi tuna cuando pasó una mariposa muy hermosa. ¡Bravo! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué te parece si jugamos otra vez, pero ahora tú sacas una tarjeta y yo una? Y entre las dos hacemos la frase. Así es, y con la ayuda de todas las niñas y las niñas. Me gusta, me gusta. ¡Perfecto! Vamos, sí. Gira, 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 gira. A ver, tú saca una. ¡Ay, ay, ay! ¡Sin ver, sin ver, sin ver, sin ver! ¡Listo! Perfecto. Ahora es mi turno. A mí me salió araña. Muy bien. Y yo tengo gato. Ajá. A ver, vamos a pensar. ¿Lista, Itza? ¿Sí? ¿Yo comienzo? Ok. Sí. Allá va. Me encontré una araña con una actitud extraña. Tal vez era porque estaba pasando un gato con un silbato. ¡Guau! ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias. Pues ya se acabaron las tarjetas de nuestra tóndola. ¡Ay, no! Está muy divertido. Me gustó mucho este juego. Oye, ¿en dónde podemos encontrar más rimas, Itza? ¿Qué les parece si les leo un cuento? ¡Sí! ¡Nos encanta escuchar cuentos! ¡Muy contentos! ¡Ah, verdad! Allá en casa pónganse cómodas y cómodos para atender a esta historia que nos va a compartir Itza. Muy bien, pero antes hay que guardar nuestra tómbola. ¡Adiós, tómbola! ¡Qué chistoso el gato con silbato! Pues fíjate muy bien, el cuento que les voy a contar. Se titula Las diez gallinas y es de Silvia Dupois. Y esta historia dice así. Estas son las diez gallinas más hermosas y más finas. Ponen huevos a montones y por todos los rincones. Pone la gallina gris en la iglesia de San Luis. Pone la gallina negra en el cuarto de su suegra. La gallina blanca salta y pone en la rama más alta. La gallina color crema pone donde no se quema. La gallina roja pone donde no se moja. La gallinita amarilla pone encima de su silla. La gallinita naranja pone ante toda la granja. La pobre gallina verde pone un huevo y se le pierde. Pone la gallina azul colgada del abedul. La marrón, que es muy tontuna, se va a poner a la luna. Luego, todas las gallinas tan hermosas y tan finas les enseñan a sus pollitos a los niños pequeñitos. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. ¡Bravo! Oye, esas gallinas sí que eran muy finas. Cuéntanos qué más haremos en este bonito programa que tiene mucha fama. ¡Ay, me gusta! Haremos un juego muy divertido y tú tienes que estar conmigo. Vamos a cantar una canción y la acompañaremos con distintos movimientos. Les voy a mostrar. Dice así. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo correr, tú dices... ¡Rápido, correr muy rápido, correr rápido! No, 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 no. Mira, debes decir una palabra que rime con la que yo digo. En este caso yo dije correr. A ver, piensa. ¡Ah, perdón! Ya entendí. Déjame pensar. Si tú dices correr, yo digo... ¡Barrer! Esa sí rima con correr. ¡Ah, perfecto! Muy bien. Allá en casa jueguen con nosotras. Vamos. Vamos a intentarlo. Y dice así. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo camión, yo digo... ¡Vagón! ¡Ah! Muy bien. Ahora yo. Sí, perfecto. Ayúdenos en casa. Cántenla junto con nosotras. Una, dos, tres. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo coche, yo digo noche. ¡Woo! Sigamos cantando. En casa también pueden decir una palabra que rime, aunque sea diferente a la que nosotros decimos. Muy bien. Una, dos, tres. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo pelota, yo digo que bota. ¡Woo! ¡Perfecto! ¡Otra, otra! Va. Una, dos, tres. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo piña, yo digo niña. ¡Woo! ¡Woo! Muy bien. Vamos a decirlo una vez más. ¿Listos hoy en casa? Sí. Y yo sí. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo oruga, yo digo tortuga. ¡Woo! ¡Excelente! Uno más. Muy bien, sí. Una, dos, tres. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo beso, yo digo queso. ¡Boo! ¡Bravo! Lo hicieron muy bien. Gracias por jugar con nosotras. Oigan, esta canción llegó hasta mi corazón y causó una gran emoción. ¡Woo! Eso me da mucho gusto. ¿Y saben qué? ¿Qué? Tengo otro juego para ustedes. ¡Sí! En este recipiente tengo algunas pelotas con palabras escritas. Iremos sacándolas y buscaremos cuáles riman. Pero para eso necesitamos la ayuda de todas las niñas y los niños. Así es. Pues, vamos a comenzar. Las iremos poniendo sobre esto. ¿Saco yo primero? Sí, por favor, sacar una. Me salió pintar. Tu turno, Itza. Muy bien. Y yo elijo... ¡Ay, muy bien! ¡Comer! A ver... ¡Leer! ¡Tú, Itza! Voy. ¡Ay, muy bien! Yo tengo jugar. Sí, qué lindo jugar. Ay, sí, me gusta mucho. Gracias. ¡Mi turno! A ver... Me tocó... escribir. ¡Ay, muy bien! Ahora tú. Yo tengo cantar. Voy yo. A ver... ¡Miren! ¡Qué lindo! Sonreír. ¡Ay, perfecto! Me encanta sonreír. Me toco... y... ¡Corre! Ya solo queda una. Ajá. Te toco a ver, saca la mano. Y... Esta dice... dormir. Me gusta mucho dormir. Es importante descansar bien. Ya están listas todas. Muy bien. Pues ahora tenemos que saber cuáles riman. Ayúdenos ahí en casa. A ver... Yo... elegiré... pintar. Pintar. Y voy a rimar todas las que... Yo encontré una. Jugar. ¡Sí, es cierto! Vamos a ponerlas juntos. ¡Sí, es cierto! Rimar, jugar... A ver... ¿Ven otra más? ¡Aquí! ¡Cierto! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Agrupar, agrupar, agrupar! ¡Muy bien! ¡Sí! Yo no sé si otra más. ¿Ya en casa ven alguna otra? Creo que ya. Sí, ¿verdad? Pantar, jugar... Y pintar. Pintar. Ahora, ¿qué te parece si rimamos con... ¡Dormir! ¡Que te gusta mucho! ¡Dormir! ¡Me parece muy bien! ¡Ayúdenos! ¡Miren! ¡Escribir! ¡Ay, perfecto! ¡Dormir y escribir! ¡Sí riman! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué otra vez por ahí? ¡Ay, allá tienes una! ¡Sí! ¡Sonreír! ¡Ay, claro! ¡La que me salió! ¡Miren! ¡Ajá! ¡Sonreír, escribir y dormir! ¡Ajá! ¡Sí riman! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Y qué otra nos quedará? ¿Qué tal? ¿Qué palabra tienes ahí? Mira, aquí tengo comer. ¡Comer! ¡Y aquí está correr! ¡Comer! ¡Y correr! ¡Riman! ¡Sí riman! Voy a hacer estas para acá. Sí, gracias. Estén separadas. Y aquí tenemos... ¿Cuál tienes allá? A ver, díganos en casa. Tengo leer. ¡Ándale! ¿Y allá? Porque es comer, correr, leer. ¡Sí! ¡Sí riman con ustedes! ¡Mete, amiga! Aquí están. ¡Eso! ¡Ya quedaron agrupadas! Aquí están las que riman con ir, sonreír, escribir y dormir. Muy bien. Luego tenemos las que terminan con A. Mira, pintar, jugar, cantar. ¡Bien! Y de este lado tenemos comer, correr, leer. ¡Bravo! ¡Bien! Muchas gracias. Lo hicieron muy bien. Ahora que ya hemos agrupado, vamos a hacer un juego combinado. ¡Wow! ¿Qué te parece, Itza, si jugamos el juego de la canción con el de armar una frase entre las dos? ¡Ay, me parece muy bien! Vamos a guardar esto. Allí en casa, atentas y atentos también para que nos ayuden. Vayan pensando en sus rimas, ¿eh? ¡Sí! Cantemos la canción que ya se la deben saber. Empiezo yo y tú rimas, ¿va? Ok. Una, dos, tres. Este es un juego, este es un juego, solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos, vamos a comenzar. Si yo digo rana, yo digo cana. ¡Bien! Ahora armemos una frase que rime con rana y cana. ¡Muy bien! A ver. Ya está. A ver. ¿Lista, Itza? Sí. Había una vez, una rana, que tenía una cana. ¡Bien! O esa rana, estaba un poco viejita. Ahora tú, ¿va? Muy bien. Y dice así. Este es un juego, este es un juego, solo para campeones. Pónganse atentas, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo col... ¡Ayúdenme! Col, yo digo sol. ¡Ay, muy bien! Vamos a armar la frase allá en casa, piensen muy bien. Voy a decir, había un huerto de col que tomaba mucho el sol. ¡Bravo! Muy bien, se está saliendo excelente. Salió muy bien ese juego combinado. Oigan, ahora que ya sabemos más palabras que riman, podemos hacer una gran rima que nos anima. En efecto, me parece perfecto. Yo comienzo, yo comienzo. Había una vez un programa que se llamaba Aprende en Casa, conducido por Sohar y las maestras Japsiri, Carla, Itza, Yana y Ana. A todas ellas les gustaba enseñar y a todos los niños alegrar. ¡Alegrar! Ayudando a todos los niños y a las niñas a aprender de una forma divertida, entretenida y creativa. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué linda salió esta gran rima! Y así llegamos a la despedida. Así es, pero antes de irnos te propongo hacer una rima allá en casa para compartirla con tu maestra o maestro y tu familia tan querida. ¡Sí! ¡Anímense a hacerlo! Oigan, no hemos registrado el cuento. ¡Es verdad! ¿Puedes ir por el tarjetero Sohar? ¡Claro! ¿Te acuerdas cómo se llama el cuento allá en casa? A ver. ¿Sí? Muy bien. ¡Sí! ¿Lo registro yo? ¡Sí! ¡Por favor! Sí se acordaron, el cuento se titula Las diez gallinas. Eran gallinas muy finas. ¡Sí! Las diez gallinas. ¿Ya quedó listo? Ya lo tenemos. A ver. Mira. ¡Sí! Un cuento más para nuestra colección. ¡Ay, así es! ¡Ya tenemos muchos! ¡Muchos! ¡Muy bien! Oye, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Itza, muchísimas gracias. En verdad estuvo muy divertida, muy entretenida esta sesión. Te doy gracias desde el corazón. ¡Ah! Muchas gracias, me la pasé muy bien. Aprendí mucho y fue muy divertido hacer rimas contigo. ¡Eh! Me encanta que nos salgan las rimas y los versos sin esfuerzo. Ajá. Así hemos terminado con... ¡Rimas divertidas! De lenguaje y comunicación. Ahora las y los invitamos a ponerse de pie y a hacer junto con nosotras la pausa activa. ¡Vamos! ¡Venga, Itza! ¡Eso! ¡Bien! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a hacer elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con... Flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos la... Elevamos la cadera ahí, muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos la cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos la cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. ¡Alto! Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. ¡Ah! Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y bajamos en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. No se debe de doblar. Venga. La posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.arrobanube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep.mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx No te muevas de tu lugar porque viene algo muy importante Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto Necesitarás un plumón o una pluma una playera de algodón que ya no uses una regla y tijeras Recuerda que la manipulación de éstas debe estar supervisada por un adulto ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de la playera partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello ¡Listo! La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!